Soy todos tus olvidos Y de todos tus olvidos Aparece mi alimento Buen día, señora, buen día Buen día, hijo, hermano Buen día, buen día, 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 buen día Soy todos tus olvidos Y de todos tus olvidos Aparece mi alimento Aquí tu libertad Aquí tu intención Apelmazada me es el pájaro Aquí la piedra de tu risa Aquí mi boca arriba y gritando Buen día A todo lo que pasa Yo soy el que da odio de tu más olvidada Y aquel que te camina descalzo Entre los pasos Nada sé, no Nada sé Nada sé Buen día, 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 buen día Buen día, día Buen día, día, buen día Buen día, sol, sol es buen día Tontos, buen día, señora Buen día Buen día, agua, fuego Buen día, buen día Buen día, aire, luna Buen día Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra Tu dolor es amor Transformándose en mundo Todo lo de buscar Ya fue encontrado Creciendo vengo de este antiguo informe Y una caja es tu cuerpo En donde el dolor no cesa Buen día, día, buen día 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 Buen día, día, mía, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Se bien que tus coros se pondrían contentos, que suma lo que crece, lo que se aporta, aparte, lo que vino, se encuentre, lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo, el que río y río, parte sobre las vertientes, aquí voy yo. El que pintó al anillo, uy, 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 el amor sonrido que sueña en ti, llamando mano, 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 mano. El pensamiento corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan, la voz llega y acaba. ¿Por qué, por qué, por qué tanto cargado se mía que hay en tu alma? ¿Por qué, por qué tanto cargado se mía que hay en tu alma? ¿Por qué, por qué tanto cargado se mía que hay en tu alma? ¿Por qué tanto cargado se mía que hay en tu alma? ¿Por qué tanto cargado se mía que hay en tu alma? ¿Por qué tanto cargado se mía que hay en tu alma?